Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin Zavala y el día de hoy espero y disfrutes este video. Te invito para que nos acompañes a estos tres días de recorridos que fueron en sede Jalapa, Veracruz. Obviamente con las tradiciones del Día de Muertos, catrines, catrinas, comparsas, escuelas, instituciones. Bueno, todos se juntaron para dar pauta y por supuesto preservar las tradiciones del Día de Muertos. Como lo hacemos en todo el país, pero en esta ocasión aquí en sede en Jalapa, Veracruz. Vamos a ver todas las imágenes para que veas las ganas que le echan todos los disfraces, las personalizaciones y demás. Aquí en Jalapa, Veracruz, acompáñanos. El paseo de las Catrinas, uno de los más importantes a nivel nacional y que año con año acapara la atención de decenas de miles de jalapeños y turistas que invaden las calles para disfrutar de esta hermosa tradición. En los festejos tradicionales para recordar a los muertos en el Día de Todos los Santos, debajo del puente de la calle Lucio en el barrio de Jalitik, uno de los más antiguos de la ciudad, se viste de colores e inciensos. La noche se ilumina de luces al paso de estas bellas catrinas. Niñas, niños, hombres y principalmente mujeres, desfilan con coloridos y floridos vestuarios alusivos a la representación de los muertos en un ambiente de alegría, música y respeto hacia las tradiciones de sus antepasados. Festival Noche de Catrinas, el regreso, es un evento único en su clase el cual busca unir la tradición mexicana del Día de Muertos con el amor por la fotografía para dar a conocer al mundo una de nuestras tradiciones más hermosas. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, somos Cinemix Videoclub. ¡Gracias!